Anamnesis ¿Quién cortará mis alas frente al amanecer? ¿Quién cegará mi vida en un relámpago importuno? ¿Quién detendrá este viejo corazón agrietado? ¿Acaso un jovenzuelo drogo y deteriorado Que buscará en mi moto unas alas ligeras? ¿Tal vez un pseudo macho impotente y frustrado Que será el monopolio de su aburrida esposa? ¿O me hallarán impúdico de sábanas revueltas Después del paroxismo de un amor tumultuoso? ¿O simplemente un día me moriré de tedio? ¿Tal vez un buen domingo al salir al galope Perderé el corazón y ese espacio vacío Donde habitó la angustia reviente de nostalgia Por su antiguo inquilino? ¿Dónde estará mi muerte? ¿Por dónde su guadaña? ¿Estará mi ADN gestando un negro cáncer Que minará mis fuerzas y cubrirá mis días De esputos y dolores? ¿Acaso un cafre ebrio no verá mi esqueleto Y raudo mientras hipa Me dará para siempre un abrazo good year? ¿O moriré de viejo, olor a naftalina Tendido en mi camastro sin fuerzas? ¿O quizás cascarrabias, huraño, misantrópico Me hallarán en el bosque nutriendo con mi rabia La savia de los pinos? Tu astucia y tu paciencia O muerte que vigilas Me aporta cada día un espacio de asombro Ven, bésame en la boca y rebana mi cuello No pondré resistencia a tus amores viejos Yo sé parca sombría que tu rostro es el mío Vámonos de la mano despacio hacia la sombra Quiero mirar por siempre La negrura infinita de tus ojos vacíos